Música 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 Amor Que me las olvas Y luego La soledad Y me puedo hacer Para traparme a ti Por siempre Música Eres tan real esta noche Tu ardor me abrumba Tu rasgas de mis sensaciones Todo lo mejor Y cuando el fuego se apacha Mueve la oscuridad Llegas de nieblas Te pierdes una vez más Música Música Y en la noche Me llega más Y en el alma Música 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 Música